Siento que ya se terminó Lo que intentamos no funcionó Y no pudimos salvar nuestra relación Mejor hacer de cuenta que esto no pasó Podrás decir que yo fui el que te falló Pero es que duele en verdad Estarme con la soledad Qué triste realidad Que te vaya bien Y ya se terminó Es lo mejor dejarlo todo entre tú y yo Y aquel amor que solo nos dejó dolor Para los dos me cuesta tanto y me duele decirte adiós Dice que somos los culpables De que lo nuestro siempre falle Siento que es mejor alejarme por siempre De ti Nos consumió esta relación Fue nuestra mala decisión Quizás la falta de atención No estoy buscando tu perdón Sigue tu vida y yo la mía Que aunque mi cama quede vacía No me haces falta de atención No me haces falta de atención Pero sabes que nunca te olvidaría Siento que ya se terminó Siento que ya se terminó Lo que intentamos no funcionó Y aquel amor Y aquel amor que solo nos dejó dolor Para los dos me cuesta tanto y me duele decirte adiós Dice que somos los culpables De que lo nuestro siempre falle Siento que somos los culpables Siento que es mejor alejarme por siempre De que yo estoyよろしく De que lo nuestro siempre falle De que, lo nuestro siempre falle